Vamos a ser honestos, El Salvador está a años luz de convertirse en un país de primer mundo y puedes notarlo en algunas cosas como que no todos tienen acceso a la agua potable que por cierto ya hicimos un video hablando de ese tema, te invito a que vayas a verlo Si viste ese video probablemente tengas algunas dudas ¿El Salvador tiene una crisis de agua? ¿Nos vamos a quedar sin agua igual que otros países? ¿Y si eso pasa, de quién es la culpa? Pero tranquilos, aún no hay una crisis de agua como en otros países sin embargo las posibilidades de que eso pase son bastante altas y es por varios factores Según un informe sobre el acceso al agua de calidad realizado por investigadoras e investigadores de la UCA 8 de cada 10 personas dicen que sí han percibido una crisis de agua en sus comunidades Muchos de ellos que viven cerca de cuerpos de agua dicen que a lo largo del tiempo han notado como los ríos se han ido secando y se han vuelto un poco más sucios por aguas negras, por ríos que se utilizan como basureros y por otras cosas más Y eso es un problema ya que muchos de ellos utilizan el agua de esos ríos para su uso diario Según datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente en 2020 solo el 8% de los ríos era calificado como de buena calidad mientras que el 42% era de pésima calidad y no recomendable para el uso humano Pero no solo eso En El Salvador desde hace 50 años se viene experimentando una degradación sistemática en los cuerpos de agua o sea que cada vez hay menos y el problema es que la demanda va en aumento Según este informe de la UCA de 2012 a 2022 la demanda por agua aumentó 16.14% mientras que la disponibilidad de agua en ese mismo periodo de tiempo disminuyó 2.5% Otro factor que contribuye de mala manera a que la disponibilidad del agua se reduzca es el cambio del uso del suelo Desde 2005 diversos estudios han señalado que en El Salvador anualmente se pierde el 2% de los bosques e identifican una pérdida de cobertura en la cuenca del río Lempa del 27% en menos de 15 años Todo esto tiene un impacto directo en la regulación hídrica la infiltración de las aguas el caudal de los ríos y la erosión del suelo Y miren, de verdad no quiero sonar cliché pero es que sin agua no hay vida y es nuestro deber cuidarla porque no es infinita Y sí, El Salvador ha mejorado en muchas cosas no se puede negar pero también hay muchos problemas a los que tenemos que prestarles atención porque están pasando desapercibidos y son realmente muy importantes Contame, ¿vos donde vivís? ¿Has experimentado esta crisis de agua? Te leo en los comentarios Y ya sabes que si te gusta esta clase de contenidos te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales Danos like y compartir este video con tus amigos Así vamos a llegar a más personas